Bueno chicos, primero me gustaría saber cómo describiríais vosotros Libertad. Pues como un canto al cine, a las cosas bien hechas, una historia preciosa, con muchísimos personajes, con un personaje femenino que conduce a todo un universo de la España de principios del XIX y como algo que nadie debería perderse. Y a eso le sumo que Libertad es conocer nuestro pasado más reciente, del que somos... Eso necesita un poco la herencia, ¿no? Hay algo de muchos lenguajes cinematográficos que van desde la aventura, pero es una historia absolutamente humana que nos hace entender muchas cosas de lo que somos realmente y de dónde estamos hoy, de por qué hoy estamos donde estamos. Creo que es una historia fascinante, muy poco habitual en cuestión de forma, de contar a cómo se cuentan muchas cosas y creo que por eso ella es atractiva porque se disfruta de a pocos y es pausada y puedes meditarla, entonces puedes casi tocarla. Antes hablábamos que es un poco como saltar dentro de un cuadro y de cobrecía y de pronto ves los detalles de ese cuadro, de cómo se vive en ese momento, de cómo buscan el calor, de cómo se alimentan, de cómo se relacionan... Y eso de pronto abre muchísimo el prisma. Yo había muchas cosas que desconocía de esa época, además. Y me ha gustado mucho no estar dentro sino luego verlo. ¿Y qué es lo que más destacaríais de vuestros personajes que son bastante diferentes entre sí? Bueno, yo en Lagartijo lo que destacaría de Lagartijo es esa búsqueda de la nobleza, ese haberse visto desposeído de un estatus familiar que tenía, buscarlo denomadamente con todas sus fuerzas y no ser capaz de conseguirlo. Ese personaje trágico, esa furia interna y a la vez comedida que no se la noten los demás, ¿no? De estar completamente destrozado por dentro y que los demás no lo noten, que los demás vean seguridad. Yo de John destacaría, bueno, esta cosa de viajero romántico que busca un poco la leyenda y que la potencia también, pero que también se busca a sí mismo en estos viajes, se busca a sí mismo con otras gentes. Y es, bueno, quizás el que más goza de libertad de todas las personas, pero de alguna manera él también está buscándola. Le gusta integrarse en cualquier tipo de ambiente, con todo tipo de gente, beber de ellos, aprender de ellos y busca un poco también su raíz en todo esto. Ahora mismo está buscando, por otro lado, el contenido para su nueva novela, su nuevo libro. El anterior ha sido un éxito y ya está aquí el exitazo. Después está buscando algo que lo equipare y encuentra en la llanera la historia perfecta. Lo que pasa es que todo lo que va pasando durante esta búsqueda a él le transforma completamente y le hace de alguna manera entrar también en contacto con sus raíces. Por otro lado, sí que tengo que decirte que creo que entre los dos hay más similitudes de las que parecen. Que lo hemos hablado antes y hay algo de valentía y de integridad y de búsqueda y de no sé qué. Bueno, bonito de pensar por lo menos. Y bueno, ¿cómo ha sido trabajar con Enrique Urbizu? Es la pregunta que llevamos todo el rato, que nos da la risa ya, porque sé que es un tópico, pero es que cuando nos preguntan esto tenemos que hacer un esfuerzo para no parecer gilipollas. Porque de verdad que estamos... Sí, sí, te enamoras de Enrique Urbizu a todos los niveles, esto no es mentira. Es una pasada. Yo cuando mi representante me dijo que tenía un casting para Enrique Urbizu, vamos, flipé, que guay y tal, pero es que trabajar con él supera completamente cualquier tipo de expectativas. Pero para los actores nos arropa, nos lleva, nos conduce, nos deja sacar lo mejor y para todo equipo, un equipo enorme que está a sus pies dándolo todo, buscando la excelencia en todo. Es una pasada, es un maestro manejando la situación, manejando un equipo tan grande, manejando la narrativa. Una maravilla. Sí, yo creo que en la vida profesional, incluso personal de uno, siempre es un privilegio pasar por las manos de alguien como Enrique Urbizu, de verdad. Es transformador, incluso, y es una suerte. Ojalá repitamos, te lo digo ya. Ojalá, ojalá. Y para vosotros, ¿cuál ha sido el mayor reto en el rodaje? ¿En el mayor? Reto. Bueno, ya para empezar, yo soy gallego y la primera vez que me llegó la separata para el casting, esto iba a ser rodado en la Sierra de Cádiz. Mi representante es gaditano y me ocurre un acento gaditano del sur, todo por la S, y me lo tenía muy bien trabajado y tal, con la dificultad que eso entraña para mí como gallego y tal. Y después llego allí, Enrique me dice que no, que el lagartijo que no es de la zona, que tiene que tener un acento neutro, entre comillas, que no se sepa muy bien de dónde viene, etc. Entonces tuve que componer dos acentos diferentes, después tienes que aprender a andar a caballo, que sabes un mínimo ni idea, fueron más de dos meses practicando a caballo. Vamos, ese es un trabajo, un trabajo ingente, pero tan absorbente como bonito. En mi caso, bueno, más aparte del tema de los caballos, las convenciones climatológicas y demás, quizás el conseguir el acento británico en las partes que has quedado en inglés ha sido un reto gordo. Y luego, aparte, sí, igual hacer esta cosa un poco de alguien entre dos tierras, ¿no? De cómo es alguien, además, esta cosa británica en un momento de aquella época, como viajar de alguna manera corporalmente también a aquel momento, y el contraste de todos estos otros personajes, de alguna manera me interesaba mucho poder controlarlo. Pero realmente es que ya tenemos que estar mejor acompañados. Entonces ha sido muy placentero y un trabajo muy creativo y muy bonito. Quizás hablábamos antes de esta cosa de que pareciese que llevamos toda la vida montando a caballo. Por mi parte, además, en esta especie de estilo inglés, pues era como ahí el reto. Sí, muchísimas gracias. Gracias a ti. Vale. Gracias, Paloma. Hasta luego.